¿Qué contraste tan notable entre la primera lectura y el Evangelio en el día de hoy? La primera lectura está tomada del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 19, allí donde se cuenta la destrucción de dos ciudades famosas por su pecado. Bueno, ciudades donde el pecado se volvió ley, se volvió obligatorio. En estas ciudades, de alguna manera, se dejó caer la ira de Dios, una lluvia de fuego y de azufre que arrasó con la ciudad, así lo cuenta el texto bíblico. Es decir, es una escena evidentemente fuerte, vigorosa, podríamos decir violenta. El Evangelio está tomado del capítulo octavo de San Mateo, y lo que tenemos allí es a Jesús que duerme en la barca, se levanta un temporal, hay una gran tormenta, y Jesús, con su palabra, trae la paz. Es decir, que en la primera lectura, hay una expresión de fuerza, y podríamos decir de violencia, y en el Evangelio, aunque hay también un temporal muy fuerte, todo acaba en la serenidad, porque Jesús está presente. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que el mismo Dios, a veces, tiene que intranquilizarnos, y tiene que sacudirnos? Y si no nos convertimos, lo que nos espera es desastre. Quizás no desastre en esta tierra, pero ¿qué más desastre que perder la eternidad? Ese es Dios, Dios que nos sacude, Dios que nos despierta, Dios que finalmente nos está diciendo, no todo vale, Dios que nos está recordando también, que por encima de costumbres, preceptos, y normas humanas, está su ley. Y esta es una enseñanza que tiende a olvidarse. Hay gente que piensa, que la última ley, y la ley que lo rige todo, es la ley que producimos nosotros los hombres. Cuando los seres humanos nos reunimos, y hay una Cámara Legislativa, y hay un Parlamento, y ese Parlamento produce leyes, hay gente que cree que esa es la última palabra. Y si el Parlamento dice que está bien favorecer la muerte de un enfermo que está sufriendo mucho, eso se llama eutanasia, pues está bien, ya que ya está permitido, ya no hay más que discutir. La primera lectura nos está recordando que la ley última no es la que digan los hombres, es la ley de Dios. Y luego, en el Evangelio, toda esa paz y toda esa tranquilidad, de modo que Dios a veces tiene que sacudirnos, y a veces tiene que consolarnos. Dios a veces tiene que chuzarnos y despertarnos, y otras veces tiene que abrazarnos y secar nuestras lágrimas. Y las dos cosas son importantes. ¿Y sabes dónde se unen? En el amor. Y los que mejor entienden esto son los papás, porque muchas veces un papá tiene que regañar, tiene que levantar un poco la voz, tiene que hacer sentir su autoridad. Y otras veces, tiene sencillamente que acoger, abrazar, escuchar y entender. Y lo que une las dos cosas es el amor. Eso es amar. Y así nos lo muestra la Biblia.